Esa chica tan loca, cuando baila se desboca Ella se descontrola, se trepa de la mesa y ella baila sola Esa chica tan loca, mueve el culo puta loca Linda ese culo esta de pinca, se ve desde la India tu flow aqui en la pista Que rica Linda yo te tengo en el Insta pichando hasta que rinda Sentirle como Chia Que bicha Linda ese culo esta de pinca, se ve desde la India tu flow aqui en la pista Que rica Linda yo te tengo en el Insta pichando hasta que rinda Sentirle como Chia Mueve el culo Mueve el culo que lo comes, tienes tu pa'l desayuno Que rica Culo 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 Ella mueve el culo 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 Que rico mueve el culo Linda yo te tengo en el Insta pichando hasta que rinda Sentirle como chía, que rica Mueve el culo puta loca Mover el culo Mover el qué Mover el culo Mover el qué Mover el culo Mover el qué Culo Culo Mover el culo Mover el qué Mover el culo Mover el qué Mover el culo Mover el qué Mover el culo ¿Qué es culo? Culo, 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 culo Que rico, mueve el culo Yo, soy yo Mike Goldman Mueve el culo Mueve el culo Mueve el culo Quien? Quiero uno Gracias por ver el video.